Que f***ing know what happened to this microphone Que estaba cuando se mató Eddie Conkron en un accidente de taxi en Londres Él estaba con él Y a ver si con las 10 la canción What happened to this microphone Él estaba con él Él estaba con él Él estaba con él Él está con él Él le tiene él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!